Bajert 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 significa destino Aquel destino que Dios tiene preparado para todos nosotros Jacob No sé todo lo que te pasa Dibora, una persona se me murió en los brazos y yo no pude hacer nada porque no soy médico A todos nos atravesó la AMIA No solo a vos ¿A qué le tenés miedo, Benjamín? No tengo miedo El miedo no existe Solo es una trampa para despistarnos ¿Hace mucho que dejaste de creer? No 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 tengo miedo 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 No es cierto Que algún día alguien irá para conformar altades que le darán sentido a las cosas No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo